Yo lo dije en una canción, si tú dices que el dinero no cambia a las personas simplemente no estás haciendo dinero Ahora todos quieren que grabe, bichote que el dinero lave Ese culo es del espacio, ¿por qué no te montas la nave? Estoy aquí, yo ya no tengo clave, él se lo quiere que la grabe Cambia la cerradura, cabrón, porque nosotros tenemos la llave Ahora llaman y ya no contesto, esa yo se lo meto Cuando voy a hablar de chavo, dame los míos completos Ya no respeto Ahora las baby se pegan como Como si yo fuera más neto y las cortas no tienen seguro Las mujeres vienen con culo, la calle prendida como un meteorito Subimos de rango como Benito Ni le ocurrí que no tire de tres Como de él ahora siempre es chulito Yo me hice famoso subiendo a nivel Dímelo, arca, lo favorito, ¿me sigue? Voy a seguir con mi tumba, un bandolero El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero Y tenemos power, tenemos poder, mijo rico Antes de nacer, las putas encima, aunque tengo mujer Las putas encima, aunque tengo mujer Voy a seguir con mi tumba, un bandolero El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero Y tenemos power, tenemos poder, mijo rico Antes de nacer, las putas encima, aunque tengo mujer Las putas encima, aunque tengo mujer Oye, cabrones, denme mi espacio Llego el Richard Mille y ustedes son casi Me gusta la puta con el pelo láser Caminando en cuera por este palacio Espeso completo sin hilo al ginásio Chingando parece que me extasio Esta liga se jodió Cuando al canacio Soy un bandolero, de naturaleza Cuando tuve a mi lucero por ahí Trátala como realeza Empezamos trabajando en la mesa Ahora las coronas sobre mi cabeza Si no he nacido, ¿quién me tomó el piquete? No, y breguen con eso Yo soy un icono Me dan el respeto que yo me merezco Si no te robo el oxígeno Cien celos magos te desaparezco Grasa como de safari Ey, soy mínimo cien por un party Ey, me dice conmigo nobody Millonari, no soy iluminari, wow Va a seguir con mi tumbao, un bandolero El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero Tenemos power, tenemos poder Mijo rico antes de nacer La puta de encima, aunque tengo mujer La puta de encima, aunque tengo mujer Va a seguir con mi tumbao, un bandolero El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero Tenemos power, tenemos poder Mijo rico antes de nacer La puta de encima que tengo mujer, la puta de encima que tengo mujer Me siga o no me sigue todavía, cabrón La presión A mí me la da, todos los que son hijeputo un pique demasiado de cabrón La meravilla con la presión, tú nunca me la diste, nos amamos La placa de Jesucristo guindando en las perlas Tengo la vejema, la quiero en la tela Cabrón, yo no me meto a la piscina, pero el fucking puto pique detenerla Siento seis, ey, en la big game Me compré una casa este año y la jeputa parece del 2036 Los controlos de ahora y los chas que está ahora parecen que huevo NBA J.C.O. con Arca y si esto fuera de Estados Unidos, fuera André Killer Wayne A la baby le gustaba el man, y ella no quiere, I'm an exchange La liputón cuenta mil seis, king a king, el 2006 En PR a mí me quieren como a Kobe en LA Y hasta el día en que me muera, cabrón, sabe Que es por ley Como el dinero se hace fácil, cabrón Y estoy acostumbrado a hacer dinero de este chamaquito Pero a veces yo no sé qué decirte Búscate a tu chavo Sea como sea Tú lo puedes buscar legal De esa es la manera que yo te aconsejo Pero si te lo quieres, busca el ilegal Procura que no te pillen, cabrón ¿Ok? Arca en el paz No sigo, no me sigo La presión J.C.O. y Cortés Arcángel La maravilla X The Professor It's Flow Factory ¿Me sigue? Capiche